¡Cuidado! ¡Llega Nicho, doctor! ¡Ven nada más el antebrazo de Super Negro cuando aparece Regretti Quebradora! ¡Enorme! ¡Atlanti sensacional! ¡Se equivoca el negro! ¡Era cierto! ¡Está lastimado de la muñeca izquierda Super Negro 440! ¡Está como en ergúmeno Nicho! ¡Ven nada más! ¡Se lastimó Nicho! ¡Así es, efectivamente! ¡Y ahora Rey Misterio! ¡Y el Hijo del Santo! ¡Falla patadas! ¡Rey Misterio! ¡El Hijo del Santo tiene a fuerza Guerrera atención a esto! ¡Pero se aproxima Black Tiger! ¡Ahí está en los hombros el Hijo del Santo! ¡Trata de tomar con candado al cuerpo! ¡Nada mete codazos! ¡Black Tiger aparece en Rey Misterio! ¡Ya lo se desbajándolo de esta manera! ¡Ahí lo tiene ya con los espaldos claras! ¡Aquí está el Santo! ¡Se lanza al precipicio! ¡Nicho! ¡Qué golpazo se lleva! ¡Allí en el entarimado! ¡El Santo se lleva a los honores! ¡Nicho en los dolores! ¡Y ahí está Atlantis trabajando! ¡El doctor ya está muy cerca de Nicho! ¡Y es que vaya golpazo en la columna doctor! ¡Impresionante después de que había espallado el cráneo! ¡Con el faldón lo viene a arrebatar el super super santo! ¡Vámonos a la magia de la repetición! ¡Vean ustedes! ¡Aquí está Nicho el millonario! ¡Quiso hacer un juego de cuerdas ahí! ¡Intentó llevarse con tijera a Atlantis! ¡Se golpea en la orilla del cuadrilátero! ¡Ahí está! Mientras tanto veíamos también a Black Tiger a ir a ese duelo frente al Hijo del Santo. ¡Rei Misterio! Utilizando tijera para bajar a Fuerza Guerrera y ponerle las espaldas planas. Un Hijo del Santo que iba al fuego de cuerdas también. ¡Ven ustedes! Otro ángulo en la parte de la repetición. Espaldas claras para Fuerza y luego el azotón que se lleva Nicho el millonario. ¡Chicoteando la cabeza! Ahí está, chicoteando precisamente la cabeza. Y bueno, pues impacto terrible que se lleva Nicho el millonario. De esta manera los técnicos emparejan la situación. Una caída formando. Lo mejor está por venir, nos anuncian lo que será la tercera caída. El momento definitivo, momento, cumbre de la batalla. Doctor Alfonso Morales. Efectivamente el doctor Manuel Galván. El servicio médico que dirige Horacio Revir el mercado con una enorme eficiencia. Atendiendo a Nicho el millonario. Están pidiendo ya la camilla, querido Raúl Villarreal. Están ahí muy alarmados por el pal de impactos. Y la verdad que ese látigo, ese chicote fue impresionante. Ahora Fuerza Guerrera lo trata de calmar. Cuidado, la patada no vio en el blanco. Cuidado, Juventud Guerrera. Cuidado nuevamente porque padre e hijo, padre e hijo tienen ahí una serie de conflictos. Doctor Alfonso Morales. Efectivamente lo toma de la oreja. Y le dice, Black Tiger no cunda el pánico. No tenemos que desarticularnos. Tenemos un elemento menos. Hay que recordar que la tormenta del desierto la ganamos. Cuando nos fuimos a Aguascalientes y pasamos a Xuchirico por una trajilera. Bueno, pues aquí está Atlantis y Black Tiger. Son los capitales frente a frente. Este juego de cuerda va al lado contrario. Black Tiger esquivando Atlantis. Ustedes los movimientos sincronizados. Vertiginosos y luego sorprendiendo Atlantis con quebradora. Ahora castiga la extremidad superior. Partillo al brazo. Ven ustedes, ahí está Atlantis colocándose de mejor manera para tener apoyo suficiente. Cuando llega Juventud Guerrera. A tomar a Atlantis a manera de suple. Ahí está, Juventud Guerrera. Señoras y señores, viene Juventud. Logra castigar de esta manera a Atlantis. Vean las tomas que nos regala don Raúl Villarreal de nuestro director de cámaras. El santo, y está pasando en todo lo alto. El santo, y esto que están conspirando. ¡Qué manera de lanzarse nuevamente! ¡Qué Rey Misterio Junior santo vuelve a sacar al rival! ¡Qué castigo! ¡Paren esa masacre, doctor! Efectivamente con un elemento menos. Nicho se recupera pero no interviene. De manera que están embaladitos. Este que puede ser un relevo atómico de historia. Aquí venía con esta guillotina el Rey Misterio sobre Juventud Guerrera. ¡Vaya impacto! Buscando con toda la victoria un negro Casos ahora que va a enfrentar a Nicho el Millonario. Parece que se ha recuperado ya a Lobardo. Aquí lo tenemos a este Nicho el Millonario. ¡Vaya clase que tiene este rudísimo! La patada al estilo arte marcialista. Se lanzó con esa rapidez del rayo. Logró hacer un remolino. Y luego... ¡4.40! Seca. Vuelve a levantar la pierna. Y seca al rival. ¡Se lanza Nicho! ¡Se fue acercando a la cámara! Y después... ¡Esta orquesta bellísima del negro! ¡Doctor! ¡Vean nada más señoras y señores! ¡Cómo los elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre se brindan! ¡Saludos Tijuana, Baja, California, patadas de canguro! ¡A la Super Negro 4.40! ¡Cuándo aparece! ¡Super, super, super, super niño! ¡Rey Misterio Junior! ¡Idolazo en Atlanta, en el estado de Georgia! ¡Lo mismo que dicho el millonario gladiadores nacionales que le han dado prestigio! ¡En la Unión Americana, la lucha libre de nuestro país! ¡En condiciones deplorables! ¡Super Negro 4.40! ¡Se quita Super, super niño! ¡Y vaya bueno enorme, enorme del santo! ¡Así es, espectacular! ¡Y ahora Rey Misterio está tomando a Black Tiger! ¡Es el capitán de los rodos! ¡De qué manera lo proyectó! ¡Para lo contrario esquivando! ¡Ahí está Rey Misterio! ¡Utilizando la cuerda, sacándolo por encima de la tercera! ¡Y ahora el Negro Casas frente a Micho el Millonario! ¡Un Negro Casas! ¡No, lo pudo ejecutar ahí! ¡Sí! ¡Se atrende ahora con esas patadas a las extremidades inferiores! ¡Y aquí va la casita, Leobago! ¡Ahí lo tiene el Negro! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡También Atlantis con la Atlántida! ¡Este error dijo el Chirindo! ¡Ya se pasó! ¡El público efervescente! ¡Festejando en esta México Catedral! ¡Vaya ambiente que se está viviendo! ¡Vaya público ruidoso! ¡Vaya público vivo! ¡Que está reflejando justamente su conocimiento acerca de este deporte! ¡Un deporte milenario! ¡Un deporte que se practica casi al mismo tiempo que la aparición de la humanidad! ¡Es la lucha libre profesional! ¡En otrora, otrora se llamaba el Pancracio! ¡Señoras y señores, el doctor Alfonso Morales, cerca de estos hombres que se brindaron! ¡Gracias, gracias, Leobardo Magadán! ¡Señoras y señores, amables amigos! ¡Nicho, un hombre de una gran calidad internacional ídolo! ¡Allá en Atlanta, Georgia! ¿Cómo te has sentido aquí? Mira, en la empresa me he sentido apoyado. Pero les voy a decir una cosa. Necesito a mi gente de Tijuana, a mi familia, para poder poner mi ley. Necesito traer a Damián y a Halloween aquí en la Arena México para poder saber lo que es una familia. Así que, Rey Misterio, Santo, Negro Casas, Atlantis, esto todavía no se acaba. Y usted bien lo sabe, señor. ¿Cuándo quieres traer a tu familia de Tijuana? Esta misma noche voy a mandar mi avión privado por ellos. Así que... Esta noche traigo mi avión privado. Los voy a mandar la próxima semana. Aquí van a estar... ¿No repitas el nombre? Damián, Halloween y Sincón y Zonicho, la nueva familia de Tijuana. Bien, estamos contigo, Leobardo Magadán. Ya viene la nueva familia. Ya viene próximamente en esta México Catedral. Vamos a revivir el cuadro por cuadro con la voz de Miguel Hinares. Vuelvan a vivir la emoción de esta parte final de la batalla. Tercera caída, esquivando, Rey Misterio y el lance espectacular del Santo. Aquí quedaba el Negro Casas frente a Nicho el Millonario. Las patadas sobre las extremidades inferiores. Estaba preparando el camino a la victoria. La enredadera con toque de espaldas, la famosa Casita. Y Atlantis hacía cargo de Juventud Guerrera con la famosa Atlántida. Una variante de quebradora en todo lo alto. Otro ángulo lavaje de la repetición, las patadas del Negro. Y luego, la llave de la casa. Esta es la llave de los grandes triunfos. La Casita. Y Atlantis también con la Atlántida dando cuenta de Juventud Guerrera.